Una sorpresa para mamá Quiero comprarle a mamá un regalo, pero no se me ocurre que podría gustarle. ¿Se te ocurre algo a ti, Caillou? No, papá. Creo que necesitas ayuda. Agárrate a la sillita de Rosie. Hola, Caillou. Mira nuestra foto. ¿Nos sacamos una nosotros también, papá? Perfecto. ¿Perfecto? Sí, ese será un regalo fantástico para mamá. ¡Qué gran idea! ¿Eso de ahí son paraguas? Sí, son para el flash. Hacen que la luz rebote alrededor. Haremos que esta foto sea una sorpresa para mamá. ¿Vale? Caillou pensó que era una idea estupenda. Vale, papá. Lo que significa que debemos guardarlo en secreto. ¿Crees que podrás hacerlo? Sí. Esto no tiene que saberlo mamá para nada. No queremos estropear la sorpresa, ¿verdad? Así que, los labios cerrados. ¿Vale? Hola a todos. Soy Bryce. Muy bien. ¿Qué tal si vosotros me dais una gran sonrisa? Creo que esta no ha salido muy bien. Vamos a hacer otra. Sonreír, por favor. Tenemos que conseguir como sea que Rosy sonría. Caillou sabía muy bien cómo hacer sonreír a Rosy. A Rosy le gusta esto. Me pondré junto a la cámara y se lo enseñaré. Mira el dinosaurio, Rosy. ¡Perfecto! Pueden venir a recoger la foto mañana mismo. Vamos a ya sabes dónde a recoger ya sabes qué. ¿Es que no vais a contarme vuestro gran secreto? Es una foto... Oh, 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 oh. Es una sorpresa, mamá. Y si te lo decimos, ya no sería una sorpresa. Caillou se sintió muy orgulloso de haber guardado el secreto de la sorpresa. Y supongo que tú tampoco me lo vas a decir. Ven con nosotros. ¿A ya sabes dónde? ¿A recoger ya sabes qué? ¡Gracias! Me encanta mi regalo. Y ha sido una sorpresa muy bonita. Gracias por guardar el secreto. Y ahora que ya no tenemos que guardarlo en secreto, nos abriremos los labios.